Y bueno, vamos a la pelea, que bueno, a muchos no les agradó por ese aspecto de mi mamá se llama Marta. Es que es cómo se resolvió lo triste. Porque todos sabíamos que se iba a resolver, pero ¿así? Yo creí que Wonder Woman iba a entrar como referee en la pelea, pero es que siento que si se hubiera ejecutado de una mejor manera, hubiera hecho el final más entendible. Por ejemplo, que llegue Lois Lane y que explique, no, es que su mamá también se llama Marta. Y no sé, hubiera estado mejor entre los golpes, ¿no? Algo, no sé, algo le faltó a esa escena. Pues es que creo que simplemente si hubiera dicho Superman, salva a mi mamá, no hubiera sido tanto problema, porque todos sabemos que Batman pues tiene esa relación muy cercana con la muerte de sus papás. Entonces dice, pues salva a mi mamá, entonces como que medio entendería por qué le entra el trauma a Batman. Pero lo de Marta sí fue así de, ok. ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes tiene su, bueno, su mamá se llama Marta, de casualidad? No. ¿Ah, la canción? Pero sí. No, sí, alguno de ustedes, pero no, ¿verdad? Sí, si mi mamá se llamó a Marta, ya sé que podría ser amigo de Batman. Hay que hablar la vaticumbia, ¿no? Es que la pelea, lo que sí duró, bueno, en lo que duró la pelea, sí estuvo bien ejecutada. El CGI no se sintió tanto y sí se ha disfrutado las secuencias de acción, como dijo Ricardo. A la escena de pelea en sí yo creo que no se le puede decir nada. A mí me gustó mucho, estuvo bien, fue como que lo que cuidaron más desde la película. Lo único malo fue la duración, fueron, ¿cuánto? ¿15 minutos menos? Ah, pues sí, duró muy, muy, muy poco. Porque para hacer Batman contra Superman, no sé, mínimo debieron haberle justificado una media hora. Pero, pues nada es perfecto. ¿Pasó? ¿Sí, Luis? Pasó demasiado rápido. Sí. ¿La disfrutaste? Sí la disfruté, no puedo negarlo. Al final de todo, soy fanboy de DC. Y ver a Batman y a Superman pelear siempre es disfrutable porque siempre es de ver cuánto va a poder hacer Batman antes de que Superman se recupere. Y, pues estuvo a punto de matarlo, eso estuvo chido. De hecho... Y fue la escena que más me recordó a The Dark Knight Returns y eso lo agradezco mucho. Sí, de hecho, tengo que mencionar, hace días fui al cine con unas amigas que, por cierto, Cristina, Salma, las manos a luz aquí. Y, este, estuvo muy curioso porque durante la proyección de la película, este, la gente estuvo muy tensa. Y no, hasta así, escuchabas a lo lejos haciendo apuestas, no, apuestas que va a ganar Batman, Superbar y que no sé qué. Y hubo gente que, te juro que hasta gritó, este, en la escena de los, perdón por la palabra, con los madrazos. Sí. Pero, al final fue un poco decepcionante para algunos con eso del detalle de Marta, que, no, es que mi mamá se llama Marta. Y, en el momento que dijeron eso, ¿qué? ¿Con eso? Alguien gritó, con eso se acabó. Y, digo, ok, tranquilo, viejo, es una película. Bueno, es que, sí, es que también entiende, los, los, los súper emocionaron y luego se acaba con eso, si es como que, ah, es. Sí. No, es que, siento que. También, pero, pero no griten en el cine, es de mala decisión. Exacto. Ni, ni dejen su basura tirada después de la película. Sí, por favor. Eh, Deadpool lo pruebe, así que. Sí. Y ahoguen sus emociones en su casa como la gente normal. Exacto. Bueno, al menos pongo mi vaso y ya salgo. Sí. Yo tengo los tres vasos. ¿De Cinemex o Cinépolis? De Cinemex. Mira, te voy a mandar una foto. Y ya te la envío. Ok, ya. ¿Al WhatsApp o...? Al Messenger. Eh, de hecho, yo también me compré mis vasos. Tengo el de Wonder Woman, Superman y el logo de la película. Que quería el de Batman, pero yo no lo tenía. ¿A dónde fuiste? Eh, fui al de Soriana. Oh, ok. Digo, para los que no conozcan, Soriana es una tienda de supermercados aquí en México. Gracias. Sí. Donde puedes ir a ver Batman contra supermercados. Sí. Y contravenear dulces. No lo hagan niños. Pero, no, es que fuera de eso de la pelea. Bueno, el desenlace que tuvo, sí se disfrutó al menos. Sí se agradece la visión que tuvo Snyder con esto. Nomás que me hubiese gustado que durara un poquito más. Esperemos que la versión extendida nos aplazcan con eso. Y, pues, no sé, alguna versión alterna al final de la pelea estaría muy disfrutable también. No sé, que mi papá se llamaba Thomas o no sé. Ah, no, pero creo que el papá de Clark, ese se llama Jonathan, ¿no? Jonathan. Sí. No sé, mi papá venía de una galaxia muy, muy lejana o no sé. Mi papá era rico también. Sí. Mi papá era científico. Batman es un científico. Que no es Batman. Mi papá es científico. Bueno, al menos la pelea sí cumplió en cuanto a acción. Por lo menos. Y ahora pasamos al lado de que muchos odiaron, muchos amaron, que fue la aparición de Doomsday. Que en lo personal no me desagradó. Tuvo buen aspecto. Aunque le faltó, no sé, la magia que tiene este personaje mínimo, la apariencia o algo así. Pero dentro de lo que creo que cumple. Se parecía un poco al de... Sí, una película de Hulk del 2008. Ah, la vi. La dominación. A mí me recordó a los orcos del Señor del Senado. Pero es que de hecho en la película mencionan que... De hecho no es el Doomsday. Se supone que no es el Doomsday. Es como una recreación del Doomsday original. Porque en la película mencionan que ya había estado prohibido la creación de... Fue el consejo de Krypton. Ajá. Pero pues, el Doomsday original nunca fue kryptoniano. O sí. Bueno, yo conozco la historia del origen de Doomsday a partir de unos científicos que allá en Krypton crearon esta especie de amenaza. Tiene otros orígenes aparte. Es que el que yo me sé es que una raza lo creó... Ah, bueno, cómics. Una raza lo creó, lo mandó a un planeta como que bien horrible donde se moría cada noche y lo revivían al día siguiente. Era creído. Pues, sí, de hecho, ese es el origen que yo conozco. Según yo no tiene nada que ver con Krypton, pero ese no fue mi problema con eso. Mi problema es que... Como que quisieron que se pareciera, pero no. Me imagino... No sé por qué, perdón. Me imagino que están buscando las esferas del dragón de Krypton o algo así. Doomsday. Continúo, Luis, perdón. No, pues no... Bueno, a mí se me hizo muy chafo que tuviera poderes de electricidad kryptoniana. De nuevo, voy a decir que esto fue referencia cuando Superman tenía poderes eléctricos. Sí se me hizo como que... Ok, ¿por qué? Y no sé si les dio la impresión que la Mujer Maravilla pudo haber matado Doomsday. De hecho, yo pude haber cargado la... ¿Qué era? Una lanza, ¿no? La lanza. Sí, la lanza con Krypton. A mí también lo que no entendí es cómo Superman, cuando la recoge del agua, ya no podía nadar y se estaba ahogando. Pero cuando la lanza, sí puede volar con esa cosa. Es que el airecito le ayudaba. Era el de la Rosa de Guadalupe. Sí, de hecho, esa pelea para mí fue la menos satisfactoria, porque no tenía sentido, a mi parecer. Bueno, volviendo a Doomsday, bueno, aquí les me va a ayudar con ese aspecto. A mí se me figuró mucho a uno de los jefes de Resident Evil 4. ¿A los gigantes? Sí, exacto. Es que tiene mucho parecido, pero demasiado. Pero volviendo, la pelea, sí siento que le faltó un poco, pero lo que apoyó ahí mucho fue Wonder Woman y la música. Fue lo que apoyaron mucho durante el transcurso de la pelea. Chales, la música, a mí me pareció, creo que la peor parte de eso. ¿En serio? Sí, en lo personal siento como si un guitarrista sobrevivió a todo eso y dijo, pues ya me voy a morir, órale, a darle. La única que me sé. Ay, caballeros, fue un honor haber tocado con ustedes esta noche. Sí, bueno, pero bueno, eso ya es de gustos musicales. Tenemos el peor gusto, lo sé. No sé. Hubieran puesto la de Marta, eso, pero bueno. Sí. Ella se llamaba Marta. Échatela, Ricardo. Esa va dedicada para los del Team Cap, por favor. La pelea de Doomsday estuvo buena al principio con Superman, pero no sé, siento que ya cuando entró la Trinidad, a pesar de que eso estuvo bien hecha en cuanto a CGI y eso, la duración también fue muy corta. Porque creo que fueron como cinco o seis minutos. Pero Batman nomás se lo pasaba oyendo. Sí. Escondido. Bueno, es que Poli que no tenía armadura y está ahí vulnerable. Bueno, vulnerable. Ah, y voy a hacer referencia a cuando Batman se evade con Superman después de la pelea. Sí se dieron cuenta que se quitó esa armadura y se puso el traje normal. Ah, sí, cuando va por Marta, ¿no? Sí, sí fue así de, ok. Bueno, supongo que lo tiene por ahí listo o algo así. Tal vez... Bueno, ya... Es una queja menor solo, me acuerdo. Tal vez utiliza tecnología Stark, ¿no? Para remover el traje. Sí, a este punto sí lo creo. Sí, se apareció Robert Downey como Alfred, así que... Es una buena teoría. Bueno, aunque está un poco descabellado. Sí, esa pelea contra Doomsday fue poco satisfactoria y de nuevo otra referencia a otro cómic de la muerte de Superman. Y así de... Ya, por favor, eh. Yo no aguanto tantas referencias. Sí, es demasiado. Es que yo considero que en cuanto a la muerte de Superman, aunque para muchos que sí identificamos y que nos gusta mucho este personaje, sí conmueve. Algunos no, porque apenas lo están conociendo. Siento que fue muy apresurada. Fue más que nada para hacer como una fórmula tipo Civil War, porque probablemente en la película muera el Capitán América, como, digamos, igualar, ¿no? Al vecino en ese aspecto. Este... Es que Snagher lo hizo tanto para llamar la atención del público, para continuar con la Liga de la Justicia. Aunque, bueno, muchos sabemos lo que va a pasar, que Superman va a revivir. Es el Goku de DC Comics, así que... Sí. Sí. Pero, bueno, también se puede justificar porque, bueno, una es un easter egg de lo que viene siendo la muerte de Superman, el cómic. Pero es el único punto rescatable. Y, bueno, que mucha gente también estuvo llorando en el cine cuando la vi. Las dos... Ok. Sí, en serio. De hecho, aquí entre nos, este... Y para las personas que me escuchan, especialmente a mis amigas que comenté hace rato, lloré en esa parte. No sé, me contagiaron en ese aspecto. El sentimiento. O tal vez yo se las contagié, quién sabe. Pero bueno, en cuanto... De lo que fue el momento, sí se disfrutó, pero ya analizando la película dices, pues sí fue algo muy innecesario. Y más a esas alturas, porque apenas va iniciando el universo de DC. Fue una terrible forma de morir. O sea, no... No llevó a nada y no se siente que haya resuelto nada. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, Ricardo, aquí nos puedes explicar, este... La justificación de la muerte de Superman. Pues, yo creo que ahí más que nada fue un fan service. Yo creo que como que no supieron de qué otra forma cerrar la película. Pues, es que creo que matar a Doomsday hubiera sido una buena forma de cerrar la película. Así de... Ah, muchachos, pues... Separados somos buenos, pero juntos somos mejores. Mi mamá se llama Marta. Entonces, ya tenemos muchas cosas en común. Hay que ser amigos. Pero, ¿no? Y así lo hicieron los súper amigos. Sí, los súper amigos. Súper amigos, el amanecer de la justicia. Pues, al menos agradece. O sea, me hubiera molestado a mí... Bueno, no molestado, sino se me hubiera hecho súper... Nada, predecible que en la misma película antes de terminar reviviera Superman. Entonces, es lo que al menos ahí sí respetaron. Pero, pues, es que sabemos que no se va a quedar muerto. Ajá. Ese es mi problema, porque... ¿Para qué gastar tanto tiempo en hacernos creer que se murió Superman si sabemos que va a revivir? Ajá. Ajá. Entonces, ¿para qué? Me la chica de Messi y me invitaste. Oh. Qué mal. Ok. ¿Qué pasó? Me invitaron a Ricardo. Pero, bueno, volviendo con... Con Doomsey y Superman. Es que, sí, es cierto. Si mínimo vas a matar a un personaje y lo piensas revivir luego, lo hubieras dejado. Está muerto. Probablemente a lo mejor lo revivan o algo así. Y es que lo que afectó principalmente, volvemos a la publicidad. No sé si recuerden que hace poco hubo un especial de las películas de DC. Donde sacaron pósteres de Liga de la Justicia. Y eso fue como que arruinó mucho también el de... No sé lo que se venía en cuanto a las películas que se... Bueno, que vienen el año que viene con Liga de la Justicia, con Wonder Woman. Con la aparición de Superman. Y eso fue como que en parte la queja de los fans porque dicen... Si lo vas a dejar muerto, déjalo muerto. Ya hasta la siguiente película Dino si va a revivir o no. Creo que ahí fue como que el punto débil de esa escena. Yo digo que fue la falta de compromiso. Así de simple. Por el... No, no. Por no dejarlo muerto y... Sí, no sé. Para no quedar a deber a los fans, ¿no? A esos torpedidos. Sí. Ah, que... Snyder. Sí. Y bueno, volviendo ya al último de la película, pues... Bueno, Batman ya juntando ahora sí a lo que viene siendo la Liga. O bueno, los inicios. Me pareció muy buena la escena final con Batman y Let's Luthor anunciando la Liga de Darkseid. A pesar de que muchos la consideran como que muy apresurada. Este, pues sí te enclava, ¿no? ¿Cómo va a avanzar lo que vienen siendo las películas de DC en ese aspecto? Y pues se nota que también Let's Luthor va a ser como que un personaje clave para las siguientes. No sé. Yo tuve el detalle de que muchos dicen que como en esta película fueron más frontales en sus referencias. Lo consideran como un punto bueno. Que no fueron tanto cameos, sino de que decían... Ahí viene. Va a pasar esto. Yo la verdad no lo creo que fue tan bueno. Porque como no... No lo decían... O sea, lo decían frontalmente, pero no decían quién. Mucha gente sí se va a quedar de quién está hablando o de qué... ¿A qué se refiere? No, no. Me estás acordando de algo, Luis. Cuando vi la película esa vez, este... Volvieron a gritar la película. ¡Estános, estános! Y no, ¿y sabe quién le dijo? No, ¡estános, estúpido! Es lo que pasa cuando dejas que Marvel entre a DC en el cine. Sí, es que ves ese es el punto y eso prueba todavía más mi punto. Sí. Marvel lleva años trabajando a Thanos. Nunca, nunca lo mencionaron... Hasta... Guardiños, ¿no? Guardianes de la Galaxia, ¿no? Bueno, en cuanto... O sea, decir su nombre. Ah, sí. Y eso está bien, porque la gente empezó a decir... Oh, ¿quién es ese? Oh, ¿por qué tiene tanta importancia estos elementos? Y... Ok, todo está llevando algo. Y aquí fue de... No, ya viene. ¿Quién es ese? No sé, pero ya viene. Y es malo y te va a pegar, vas a ver. Entonces, sí, sí, de... Oh, perdón. No, no cuidao. Es que ahí viene, ahí viene. Perdón, perdón, eh. Es un audio, perdón. Yo no... Nadie mencionó nada, eh. Ok. Perdón, perdón, perdón. Ok, Ricardo. Dejamos esos comentarios para después. No, eh... No, concuerdo, concuerdo con Luis. Quizá ahí es donde nos remontamos a cómo... Este... Está acertando... O acertó Marvel en la construcción de su universo. Y cómo probablemente, únicamente los fans... Van a ser los beneficiados... De esas películas que van a salir de Warner. Sí, es que muchos están justificando... Y yo considero que está mal hecho eso. Que las películas son para fans. Digo, es cierto. En parte son para fans, pero... Hay que recordarme que hay un público que las está viendo. Un público casual. Es que... Es que las referencias son para fans. Pero las películas son para todos. Eso es muy importante, ¿no? Nunca debes pensar en una película que solo complazca fans. Porque si no... Esa película va a fracasar. Tiene que ser una película que apele a todo el mundo. Como las de Batman. Justamente como las de Nolan. No necesitaba ser fan de Batman para disfrutar esas películas. Así es. Y eso es muy importante. Porque... Vivimos en unos tiempos maravillosos. La verdad voy a decirlo. Yo jamás en mi vida esperaba que los Avengers se volvieran de la cultura popular. Y mucho menos Thanos. Thanos era algo que decía... Lo más que la gente lo va a conocer es del jefe final de... De la guerra de las gemas. De ese videojuego de peleas. Era lo más que esperaba que la gente lo conociera. Y ahora es uno de los villanos que más la gente está esperando. Y eso se me hace genial. Pero eso requirió trabajo. Requirió paciencia. Requirió planeación. Y... Warner y... Bueno, DC. Dijo... No. Ustedes me conocen. Y tienen que saber todo. Y si no eres fan. Esta película no es para ti. Y entonces fue de... No. No hagas eso. Somos amigos. Podemos trabajar juntos. Si nos das paciencia y te tenemos paciencia. Nadie va a quejarse por películas de Batman y Superman. Y de Flash. Y de... Todos estos héroes que todos conocemos por lo menos por encimita. Y todo lo aventado. Ahora sí que como un dicho que dice aquí en México. Echaron toda la carne al asador en la primera. Y pues parte de ella quedó cruda. Porque eso pasa cuando echas toda la carne al asador. Quedamos muy llenos. Sí, exactamente. Fue... Fue de que esta carne fue muy buena. Pero fue demasiada. Y eso es... Me da mucha tristeza. Pero aún así... Lo que viene se viene... Se ve interesante. Y espero que... Que tomen un buen camino. Y sean más pacientes. Si es que... Bueno, del error se aprenden varias cosas. Así que yo creo que Snyder tiene que ver esos puntos negativos que tuvo la película. Y no tocarlos en la Liga de la Justicia. Porque ahí sería repetir lo mismo. Sí. Y... Yo estoy emocionado por la Liga de la Justicia. Ahí está. Eso es lo que voy a decir. Me voy a atrever a apostar de que la Liga de la Justicia va a superar a Batman v Superman. Claro. Eso ya está... Bueno, para bien o para malo sí lo va a superar. Sí. Como... No va a ser muy difícil. Sí, y luego el estudio no se va a arriesgar. No se va a arriesgar a que pase lo mismo con críticas y con lo que sea. Con lo poquito que pueda afectar. Tanto el marketing como el funcionamiento de la película. Sí, es que este fue un previo para el universo de DC. Y es que para bien o para malo fue un previo. Porque lo mejor que se viene para estas películas es Liga de la Justicia. Y ahorita lo que vienen siendo las películas individuales de Batman y Wonder Woman y C-Squad son como los preves de lo que nos espera de las películas de DC. Sí. Y solo esperemos que las películas después de Liga de la Justicia pues traten de superar también ese molde, pero además en los personajes individuales. Que ya son Flash o Coman, este, Cyborg. Y yo considero que Snyder se ocupa ayuda de alguien que mínimo le ayuda a limitarse en lo que quiera meter a las películas. Que le mande unos correos a Joss Whedon para que le diga qué quería hacer con la película de Wonder Woman. No, no, este, eso va a ser que atraiga feminazis, sé que mejor no. No, yo considero que por ejemplo si meten como productor a George Miller sí quedaría muy bien. Ya ven que estuvo también con lo de la Liga de la Justicia hace algunos años. No, ya sé, ya sé, que busquen ayuda de los escritores de las películas animadas de DC. Ellos sí entienden DC. De hecho, este, pues ahorita esas películas que han sacado, este, hace días vi también lo de Jóvenes Titanes contra la Liga de la Justicia y se me hizo muy buena película. De hecho. Sí, de hecho las películas animadas de DC no tienen competencia actualmente. No, Marvel, este, incluso no supera eso. Marvel. No, no puede. Sus películas animadas de Marvel son muy malas y sus series. El super escuadrón de héroes o como se llama esa serie. Sí. Y es que en cuanto DC, lo que es animación, eso, la verdad, mi respeto si me pongo el pie para la mayoría de sus películas. No todas, ¿verdad? Pero. Sí. La mayoría sí están bastante buenas. Y es cierto lo que es eso, Luis, este, yo creo que si traen alguno que otro escritor de esa parte, pueden inclusive ayudar, este, a complementar bien lo que viene siendo el universo DC. Sí, inclusive de superar las expectativas que tiene, no sé, Snyder y su equipo creativo. Siéndote sincero, es un sueño muy ideal porque existe esta jerarquía entre trabajadores de la industria de que si tú trabajas en series no puedes trabajar en películas. Y si trabajas en trabajos animados, todavía peor. Y es triste porque sí han hecho cosas muy buenas, pero por ser escritores de películas directo a DVD, no se les toma en cuenta. Pero bueno, también hay ejemplos también que resaltan mucho, por ejemplo, este, el director de, de Ghost Pot, de, ¿cómo se llama Ricardo la película de Misiones Posibles? ¿Dónde sale, este, Brad Beer? Bueno, ¿qué dirige? ¿Dónde sale quién? Donde dirige, este, Brad Beer. Ah, Protocolo Fantasma. Gracias, gracias. Él tuvo trabajos previos en Pixar. Él dirigió, si mal no recuerdo, Los Increíbles y Ratatouille, que son películas que tienen Oscars, que han sido bien recibidas por la crítica. Y es un ejemplo, ¿no? Que un director que si sabe manejar bien las cosas puede trabajar en distintos medios. Yo considero que, es cierto lo que dice Luis, hay mucha jerarquía y hay mucha, bueno, no tanto corrupción en este aspecto, pero con muchas limitantes, ¿no? Porque trabajas en un medio y ya te consideran del montón de ahí, pero no, yo creo que la persona que tenga trabajo de calidad, este, puede superar distintos medios y trabajar en más de uno. Espero que sí. Sí, pues ya es cuestión de esperar y que Warner lo considere, porque es el universo de DC, para bien o para mal, inició de manera leve y yo considero que el líder de la justicia creo que la va a salvar mucho. Bueno, para terminar, pues vamos a hablar acerca de una manera muy breve, de lo que se viene de las películas de DC, Wonder Woman, DC Squad, ¿ustedes las esperan con ansias o prefieren irse del lado de Marvel? Yo considero que, como esto es nuevo, tenemos que darle una oportunidad y son cosas que, como fans, vamos a disfrutar al final de cuentas. Yo sí la espero con mucho entusiasmo, me da muchas ganas de ver Suicide Squad, ya mero, en agosto. Me da curiosidad lo que van a hacer, por ejemplo, con Green Lantern. Y, pues obviamente, Justice League, que al final de todo es el corazón de al menos esas primeras películas que van a salir. Yo creo, yo considero que todavía va a haber mucha gente a la espera de esas películas y, en mi parecer, tengo mucho, mucho, muy grande las expectativas y el entusiasmo, aún, a pesar de lo que ha venido sucediendo con Zack Snyder. Zack Snyder va a mejorar, tiene que mejorar, ya es un compromiso de él. Y, bueno, Luis, ¿tu opinión al respecto? Creo que no lo mencioné, pero creo que la forma más sana de ver estas películas, para mí, es ya no tener expectativas. Sí, de hecho. Yo fui a ver Batman v Superman sin expectativas y, aún así, sí me decepcionó, así que mejor voy sin expectativas y, si me gusta la película, me va a gustar. Así que, yo voy a verlas, no hay duda. Al final del día, vi películas como la de Dragon Ball de Evolución, así que no voy a dejar de verlas de DC, que soy súper fan de los personajes de DC. Sí, estoy especialmente emocionado por la de Linterna Verde y por la de Shazam. Esas son las que estoy más emocionado, porque Linterna Verde es de mis superhéroes favoritos y Shazam, quiero ver qué van a hacer con él. Pues, de hecho, para Linterna Verde, creo que va a ser confirmado Hal Jordan, ¿no? Y, ¿cómo se llama el otro? John Stewart. Sí, 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 sí. No, pues, también comparto la opinión del Darlene, de no hacerse tantas expectativas, porque cuando uno se, cuando uno espera mucho, no termina gustándole lo poco o mucho que le ofrece una película. Entonces, es mejor no ver, no obtener tantas expectativas de una película y ir al cine y disfrutarla. Y así como dice el Darlene, si te va a gustar, pues te va a gustar, y si no, pues tampoco. Si es que esta película, bueno, aunque te agrada o no, pues es ideal para pasar un buen rato con amigos, con familia, discutas un rato, y yo creo que hasta ahí está bien. Ya si la crítica la odia, o si el público la odia, pues es decisión de cada quien. Sí, el pequeño Darlene de 10 años la hubiera disfrutado inmensamente. Sí. Bueno, yo lo personal, yo sí la disfruté, en cuanto a cómo planteaba la historia, no tanto el guión y eso, en cómo la plantearon sí me agradó mucho, y considero que el universo de DC sí tiene futuro para posteriores películas. Pero ya viéndola así con esos defectos, con el guión, con algunas cosillas que comentábamos, es cierto, pues esta película no se rescata mucho, pero como tú dijiste, Darlene, a las personas que les gustaron esta película se entiende el porqué, y a las que no les gustaron también se entiende ese aspecto. Así que yo diría que si esta película es recomendable, sí, pero depende del criterio que tengas. Sí, es cierto, yo la verdad quisiera no poder recomendarla, de verdad quisiera, porque sé que es mala, pero al final del día es Batman contra Superman, tienes que verla, o sea, es esos eventos que solo pasan una vez en la vida por primera vez, porque después va a haber más seguramente, como es esto del cine. Pero es la primera vez que pasa esto, y solo por eso debes ir a verla, por lo menos. Ya sí. Y si no, pues por lo menos para quejarte con todos los demás. Sí, ya solamente vela, si te gusta lo que quieres ver, adelante, sigue la franquicia, consúmela. Si no, pues estás en todo tu derecho a no consumirla, y pues te vas, no sé, a Marvel, o no sé, mejor sigue con tu vida, o algo así. Sí. Sí, yo creo que pues, el relajo que trae mucho ahorita en internet de la crítica y eso, creo que la verdad está algo exagerado. Es cierto, no se rescatan muchos puntos, pero considero que la película es término medio. Creo que la mejor crítica que he visto es, ¿qué tal si los fans y la crítica tienen razón? O sea, los dos. Eso creo que es un punto importante para mí en cuanto a la crítica de esta película, porque como fans muchos las van a disfrutar. Pero como película falla muy feo técnicamente y en guión y todo esto, entonces eso no se puede resaltar, no se puede ignorar. Entonces ese es el punto para mí. Tal vez todos tenemos razones para quererla y odiarla. Es como el patito feo, pero también es el ganso. Sí, así es. Y bueno, antes de terminar el tema, pues quisiera comentar algo. Bueno, dado las críticas que ha tenido Boba M. Superman, está repercutiendo también en otras producciones, por ejemplo con Suiza de Squad. No sé si se enteraron, pero creo que van a hacer reshoots también para algunas escenas. Sí, sí son. Van a hacer escenas nuevas para la película. Ah, ok. Sí, creo que van a poner más chistes para que no se vea tan darks. Y creo que ese tipo de cosas sí afectan mucho a las futuras películas DC que son a corto plazo. No sé cómo afecte tanto Wonder Woman, pero creo que hasta ahorita no ha habido ninguna repercusión. Pero bueno, esperemos que Suiza de Squad, pues sí sea como que una alternativa más digerible para el público en general, para el universo de DC. Esperemos. Sí. Muy bien. Bueno, amigos, esto ha sido todo en el DC News más largo que hemos tenido. Literalmente, Darling, superaste tu récord. Ya no vengo, pues. No, pero la verdad te agradecemos mucho por participar en este podcast. Gracias por invitarme. Sí, ya es un poco tarde y más el lugar donde vives, pero al menos cambia el horario de verano. Es una hora más, así que yo son las 3 de la mañana. ¿Hoy cambia el horario o mañana? Se supone que es ahora en la noche. ¿Cambias tu reloj en una hora? Pero bueno, ya no hay que hablar de eso porque esto es México, no sabemos dónde nos escuchen. ¿Y algún comentario, Darling, antes de irnos? Muchas gracias por invitarme. Vayan a verla para quejarse porque está chido el mame de esta película. Sí, sí. Y no tomen un lado todavía. Este no es el momento decisivo de DC y creo que tiene un futuro muy interesante, por lo menos. No voy a decir bueno, interesante. Así que esperemos más de Snyder y sus locuras. Esperemos que mejore, principalmente. Sí, principalmente. Muy bien. ¿Y Darko, alguna opinión antes de irnos? Pues estoy agradecido de estar de regreso. No esperaba tardar tanto. En una edición, pero pues es un nuevo comienzo para todos. Y Ricardo, ¿tu opinión antes de despedirnos? Pues que estén nada más muy al pendiente de lo que se viene con los proyectos de Warner. No nada más en el cine, en la animación tiene cosas increíbles. Las series, quien las esté siguiendo, pues sabe que se está poniendo bueno. Al menos, bueno, no tanto con Supergirl, pero con las demás yo creo que sí. Y pues en los cómics, obviamente, ahí está el corazón de todo. Y nada más estar al pendiente de lo que se venga. Y Batman v Superman yo creo que sí le recomiendo. Sí van a pasar un buen rato. A lo mejor si no lo entienden a la historia, que de parecer es lo que está pasando con mucha gente. Pues al menos que disfruten la estética de la película. Es Snyder, Goyer y Ter, guiones locos. Pero sí, bueno, yo lo personal, yo sí recomiendo esta película si eres seguidor de DC Comics. Si disfrutas, no sé, inclusive una película para pasar la tarde creo que sí cumple para entretenimiento. Y pues bueno, la única persona que decide realmente si es buena o mala, Eres tú principalmente el que nos está escuchando. Y considero que DC se tiene futuro. Le falta pulirlo todavía porque, seamos sinceros, quiere igualar al vecino, al estúpido Flanders. Pero yo creo que si lo hace con el ritmo que debe de hacerlo. Considero que inclusive puede igualar a Marvel, pero es cuestión de que lo maneje bien. Y esto ha sido todo en este VZ News. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya iniciamos la tercera temporada, así que estén al pendiente de nuestras publicaciones en Facebook, en Twitter. Y también en el canal que vendremos con mucho contenido para todos ustedes. Y bueno, le hacemos otra vez la invitación a Darling para que vuelva a participar en otro podcast. Ok, muchas gracias. Para tratar de superar mi récord una vez más. Sí, olvide de Jimmy Olsen. Y Jimmy Olsen, oh Dios mío. Aprendí algo hoy. Sí. Y entren al canal de Gays of Midnight con Darling, Tokio Raccoon y Calceto. Muy bien. De mi parte ha sido todo. También de mis compañeros. Gracias Darko, gracias Richie por acompañarme también ahora. Y esto ha sido todo en Loops of News. Muchas gracias. Que pasen una excelente velada. En compañía de su familia, con quienes estén escuchando este podcast. Yo soy Alex Ibal. Y nos vemos en Doopsun. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.